Digno número 42, Reino Unido Señor, reina paz, proclamamos su salvación Reina Dios, reina Dios Reina Dios, reina Dios Reina Dios, nuestro Dios No vivos hermosos, un ángel antiguo Cuando en la cruz murió Fue abrigido, mas nunca no abrió Revención, que logró Reina Dios, reina Dios Reina Dios, nuestro Dios Reina Dios, reina Jesús Reina Dios, reina, Jesús Hoy a la vierra de su Padre está Gloria a Dios, vive hoy, reina a Dios, reina a Dios, reina a Dios, es por Dios. Amén, nuestro Dios reina. Vamos a orar. Oh Dios, nuestro Padre, que estás en los cielos, que alegría, Dios, que gozo es poder cantar este himno con absoluta seguridad entre tus reinas, de que estás en el trono y que has enviado a tus apóstoles, a tus profetas, por lo largo y ancho de la tierra, por las cuatro esquinas de la tierra, a predicar en el Evangelio de Cristo. Que Él es el Rey, que Él sufrió en una cruz, que Él resucitó, que Él venció la muerte, con poder y gloria real, como lo cantábamos, y que Él vive hoy. Oh Dios, ayúdanos a ver la importancia que es la predicación de tu palabra para nuestra santidad. Dios, que veamos lo urgente que es la predicación de la palabra de Dios para nuestras almas, para nuestro crecimiento espiritual. Que esta iglesia sea perseverante en la doctrina de los apóstoles, todos los días, hasta el fin del mundo. Oramos mediante Cristo Jesús, que esta señalza sea larga, sea bíblica, sea bien, sea sencilla, sea entendida por todos nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén. Y les alegro que abramos la palabra de Dios del bien y leamos Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Vamos a leer del versículo 37 al 42. Hechos 2, 37 al 42. Leo para ustedes la palabra de Dios. Ahora, al oír esto, se confundieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamaron. Y con otras muchas palabras, testificaba y les exhortaba diciendo, ser salvos de esta perversa generación. Así que, los que recibieron su palabra, fueron bautizados, y se añadieron a aquel día como tres mil personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En la mañana de hoy, continuamos viendo los medios corporativos, para nuestro crecimiento en santidad, para crecer en esa semejanza a nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a ver el primero de estos medios corporativos, para crecer en santidad, y es la predicación bíblica, la predicación bíblica, como medio corporativo, de santificación, es el título que hoy tiene en nuestra enseñanza. Y el contexto de este pasaje que vamos a considerar, como base para este tema, es la predicación del apóstol Pedro, luego de que se levantan unos a burlarse de ese grabamiento del Espíritu Santo, y decía, no, están ellos, fueron los que están hablando en diferentes lenguajes e idiomas. Y Pedro se levanta con los once, a predicarles a Jesús de Nazaret, a estos judíos, que ellos lo habían crucificado, que ellos lo habían asesinado a los dos de la vida. Y al oír esto, una multitud es confundida, es traspasada por la palabra de Dios. Y dicen a Pedro, ¿qué haremos? Y Pedro les manda a arrepentirse, a creer en Jesús, a bautizarse en su nombre, y se añaden 3.000 miembros a la iglesia en Jerusalén. ¿Y qué hacían estos 3.000 miembros? Dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Vamos a ver cinco cosas, acerca de la predicación bíblica y nuestra santidad. En primer lugar, el deber que el miembro de la iglesia, que está hablando de miembros, no de gente que pasó y entró un día a un salón, sino gente que se añadió a la iglesia en Jerusalén. En primer lugar, el deber del miembro de la iglesia hacia la predicación bíblica. Dos, veremos el origen de esta predicación bíblica. Tres, las consecuencias, ¿cuáles son los frutos de la predicación bíblica? Cuatro, el contenido de esa predicación bíblica. Y en quinto y último lugar, veremos el porqué de la predicación bíblica. ¿Cuáles son los motivos por los cuales Dios ve a través y de escoger la predicación? Como es el medio de santidad por excelencia, cuando nos congregamos. Vamos a ver entonces, en primer lugar, el deber del miembro de la iglesia. Y está en una sola palabra, perseverar, en el círculo 42 de Hechos 2, y perseverar, Hechos 2, 42, y perseverar en la doctrina de los apóstoles. Ellos no estaban perseverando en leer cada uno por su lado de la Biblia, porque no había Nuevo Testamento, los evangelios no sabían escritos, Pablo no había escrito sus cartas, tampoco el apóstol Juan, cuando decía que perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en esa predicación como la que Pedro les lanzó, y que les trajo el evangelio. Ellos perseveraron en oír la palabra de Dios predicada de los apóstoles. Y esa palabra perseverar, es definida como estar constante, atento, estar incesantemente prestando cuidado a algo, estar parado en un lugar, no desmayar, mostrarse valiente, llenarse de coraje, siempre estar listo. De hecho, una traducción al inglés de este texto, traduce perseverar como estar devoto, es decir, estar consagrado, dedicado, enteramente entregado, eso hacían estos miembros de la iglesia en Jerusalén, ¿a qué? A oír la predicación de los apóstoles, a estar firmes, perseverando en esa doctrina. ¿Y de dónde viene esta doctrina de los apóstoles, de nuestro segundo punto? ¿Cuál es el origen de esta doctrina? El fundamento sobre el cual iba a ser edificada la iglesia, ese es el testimonio que Jesús dio a sus 12 discípulos, sus apóstoles, el testimonio que el Espíritu Santo iba a recordarles, recuerden el contexto de Hechos 2, el derramamiento del Espíritu Santo, el cumplimiento de esa promesa que Jesús había hecho a sus discípulos. Y aquí iba a venir el Espíritu Santo sobre estos apóstoles, Juan 14, 26, Él nos enseñará todas las cosas, y os recordará a ustedes, apóstoles, todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo nos iba a guiar a toda la verdad. Jesús no les dijo todas las cosas, esa revelación de la verdad fue parcial durante esos tres años que Él estuvo en la tierra, pero Él envió al Espíritu Santo, y quise al Espíritu Santo terminar esa revelación, todas las cosas que Jesús no les dijo en esta tierra a sus apóstoles. El Espíritu viene, no por su propia cuenta, no por sus palabras, sino todo lo que oye, todo lo que oye el Espíritu Santo, eso es lo que le hizo saber a su iglesia a través de los apóstoles. De hecho, Pablo compara a la iglesia con un edificio. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? Hechos 2, 20, dedicado sobre el fundamento de los apóstoles, eso que el Espíritu Santo recordó a los apóstoles que Jesús dijo, o eso que Jesús no dijo, pero que hace parte de esa verdad, ese es el fundamento de los apóstoles, ese es el fundamento de la iglesia, el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Y cuántas veces he expuesto fundamento para un edificio? ¿Cuántas más grupos de apóstoles necesitamos, aparte de los doce, que están en la palabra de Dios? Dice Judas, versículo 3, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez, cuando Judas habla de la fe no está reviriendo, de esa fe que usted pone en Jesús, se nace conjunto de doctrinas, a esa revelación que viene por medio de los apóstoles, esa fe fue la dada una vez y para siempre, no nuevos apóstoles, no nuevas revelaciones, porque si yo me paro a usted, voy a decirle a usted, que tengo una nueva revelación, estaré desautorizando a todos los apóstoles, porque lo nuevo siempre reemplaza a lo viejo, cuando alguien viene a decirme esto, lo que dijo el presidente, y luego viene otro, no, eso es lo que dijo el presidente, ¿qué pasa? Lo anterior queda totalmente desautorizado, lo mismo estaríamos haciendo, si dijéramos que hay nuevas revelaciones, y por eso es que hay tantas sectas, porque no hay otro fundamento distinto, al del Nuevo Testamento, y al de los profetas, en el Antiguo Testamento, fue puesto una vez, y para siempre ese fundamento, ahora, ¿cuáles son las consecuencias, en tercer lugar, de la predicación bíblica? Mis hermanos, las leemos, en Hechos 2, del 42 en adelante, vemos a los creyentes, compartiendo entre sí, todas las cosas, pero era porque era un comunista, que le decía, bueno, ya no de ustedes, no de ustedes, es de todos, nadie es dueño de nada aquí, todos a compartir, no, era tal la influencia, de la predicación de Jesús, a estas personas, que ellos, imitaban a Cristo, compartiendo con sus hermanos, para sus necesidades, porque sin verdad, sin doctrina, sin la doctrina, de los apóstoles, no hay verdadera santidad, lo único que a ver, es moralismo, lo único que a ver, son buenas personas, pero que no aman a Cristo, ni le imitan, dice el salmo 119, 11, mi corazón, es guardar a tus dichos, para no pecar contra ti, bendito tu Dios, que va, enséñame, tus estatutos, necesitamos la enseñanza, de los estatutos de Dios, para no pecar contra él, necesitamos la sana doctrina, de los apóstoles, para la verdadera santidad, somos santificados, en la verdad de Dios, y su palabra es verdad, como dice Juan 17, 17, el medio que Dios usa, el instrumento que Él usa, para salvar a los creyentes, es la locura de la predicación, es lo que al mundo, le parece una tontería, estar aquí, alguien hablando, y un montón de gente, escuchando callada, eso al mundo, le parece una tontería, pero es el medio, que a Dios le plaza, y usa, para salvar a los creyentes, la locura, entre comillas, de la predicación, la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios, el que invoca, el nombre del Señor, es salvo, pero como van a invocar, a quien en el cual, no han creído, como van a creer, si nadie les predica, la fe es por el oír, y el oír, la predicación, de la palabra de Dios, es el medio, pero es el mismo medio, dice, primera de Pedro, 1.23, quiero que vayamos allí, primera de Pedro, 1.23, esta vez fue de Santiago, casi al final del mundo, que está en México, primera de Pedro, 1.23, dice, siendo renacidos, no de siguiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive, y permanece para siempre, versículo 25, debo decir, que la hierba se seca, y la flor se cae, la palabra del Señor, permanece para siempre, a que palabra se refiere, a la palabra escrita, versículo 25, y esta es la palabra, que por el Evangelio, os ha sido, anunciada, esa es la palabra, que permanece para siempre, la palabra escrita de Dios, predicada, fielmente, esa es la palabra, que Dios usa, para salvar pecadores, y ese mismo, instrumento, de salvación, salvación, es el que, Dios utiliza, para nutrir, esa fe, en la palabra, de Dios crea, esa semilla, cae en el corazón, y a Dios le place, soberanamente, usarla, para que brote, fe salvadora, y como Dios, sigue regando, esa fe, bueno, pasemos a un tema, más profundo, porque el Evangelio, y la palabra, de Dios, es muy, incapaz, no, sigue diciendo, 1 Pedro 2, versículo 1, desechando toda malicia, engaño, hipocresía, envidia, defracciones, desear, como niño recién nacido, la leche espiritual, no adulterada, para que por ella, crezcares, para, salvación, sigan, escuchando, el Evangelio, predicado, y así, van a seguir creciendo, para salvación, van a crecer, espiritualmente, cuando nos acercamos, a la predicación, nos acercamos, realmente, a Cristo, versículo 4, de 1 Pedro 2, acercándose a Él, piedra viva, desechada, ciertamente, por los hombres, mas para Dios, escogida, y preciosa, vosotros, también, como piedras vivas, oyendo, la palabra, que vive, y permanece, para siempre, sed, edificados, como casa, espiritual, fundamento, doctrina de los apóstoles, crecimiento, doctrina de los apóstoles, eso es lo que trae, crecimiento a la iglesia, la doctrina, de los apóstoles, siendo predicada, así, que seremos, como casa espiritual, sacerdote o santo, y ofreceremos, a Dios, sacrificios espirituales, agradables, por medio de Cristo, es por eso, que Dios da, tanta importancia, a la predicación, Él dice, que los ancianos, que gobiernan, sean tenidos, por dignos de, doble honor, mayormente, 1 Timoteo 5, 17, los que trabajan, esa palabra, trabaja, es un trabajo, incansable, los que, sudan, en predicar, y enseñar, Dios les dice, esos, son tenidos, con, doble honor, delante de mis ojos, son preciosos, porque no tienen, alta estima, la predicación, y la enseñanza, de la palabra de Dios, de hecho, digo, un nombre, de Dios del pasado, que la predicación, pública, escuchen esto, para un nuevo, convertido, es un ejercicio, más necesario, necesario, aún, que las devociones, privadas, las devociones, privadas, son necesarias, para un nuevo, convertido, pero asistir, fielmente, a la predicación, pública, es más necesaria, para ser, nuevo, convertido, y porque, miren lo que dice, Hechos 8, recuerdan ustedes, a Felipe, como, el Espíritu, le dice, que se pare, cerca, de un carro, y en ese carro, subía un idiote, un funcionario, sobre los tesoros, de una reina, y estaba leyendo, al profeta Isaías, venía de Jerusalén, y Felipe, escuchaba, que estaba leyendo, como cordero, mudo, delante del que, lo trasquila, fue llevado, y Felipe, le pregunta, pero entiende, lo que lees, que le responde, el único, como, podré entender, si alguno, no me enseñare, eso, es lo que hacemos, los domingos, que nos expliquen, la palabra de Dios, para poder entender, la palabra de Dios, de parte de hombres, dotados, elegidos, por Dios, y que sucede, con este, el Dios, que luego, de que entiende, la Biblia, sigue gozoso, su camino, había descubierto, un tesoro, más grande, que el que administraba, el tesoro, del Evangelio, una palabra de Dios, y siguió feliz, ¿por qué? porque un predicador, se lo explicó, le explicó, la palabra de Dios, es por eso, que la Biblia, llama, en 2 Corintios, 1, 24, a estos ministros, como, colaboradores, para nuestro gozo, eso, es lo que venimos, los domingos, a que nos colaboren, para gozarnos, en Dios, entendiendo, su palabra, entendiendo la Biblia, que durante la semana, leímos, y por qué es esto, de que para un nuevo convertido, es más importante, asistir fielmente, a la predicación fiel, de la palabra de Dios, porque ese nuevo convertido, no tiene las herramientas, a la mano, para interpretar un texto, no tiene la experiencia, del pastor, las herramientas, del pastor, los comentarios, bíblicos, es decir, ese consejo de expertos, y estudiosos, y eruditos, en la Biblia, no tiene la madurez, espiritual, del pastor, es por eso, que es muy importante, no sólo, para el nuevo convertido, para todos nosotros, asistir fielmente, a escuchar, la palabra de Dios, porque el pastor, es como si, durante la semana, estuviera, metido en un océano, se hubiera encontrado, una perra, y viene el domingo, a mostrarnos, esa perra, de gran precio, en la palabra de Dios, ahora, en cuarto lugar, el contenido, de la predicación, bíblica, aquí, llamó, Cristo, a los apóstoles, incluyendo a Pablo, a predicar, el evangelio, marco 16, 15, ir por todo el mundo, y predicar, no simplemente, prediquen, ustedes, escogen el tema, pero, lo importante, es que prediquen, no, Cristo les dice, prediquen, el evangelio, a toda criatura, y Cristo es incluso, más explícito, no de la creatividad, de los apóstoles, la predicación, del evangelio, sino que dice, en Mateo 28, 18, enseñenles, que guarden, todas las cosas, que yo, les he mandado, esa es la encomienda, de Cristo, a los predicadores, a los pastores, a los apóstoles, Efesios 3, 8, muestra, grande carga, que Pablo, con todo, lo dotado que era, sentía, dice a mí, que soy menos, que más pequeño, de todos los santos, me voy a dar esta gracia, y anunciar, entre los gentiles, el evangelio, de las inescrutables, riquezas de Cristo, ¿cuál es el contenido, de la predicación? El evangelio, de las inescrutables, riquezas de Cristo, un predicador, hace una sola cosa, pero de miles de formas, de miles de formas, el predicador, predica, el evangelio, de las inescrutables, riquezas de Cristo, Pablo, fue a los gálatas, y presentó, a Cristo, claramente, entre ellos, como crucificado, mediante, la predicación, del evangelio, usando, el antiguo, el estamento, y que sucedía, cuando Cristo, era presentado, fielmente, entre esos gálatas, versículo 5, de Gálatas 3, aquel pues, que suministra, el espíritu, que hace maravillas, entre vosotros, lo hace, por las obras, de la ley, o por el oír, con fe, ven lo que sucede, en domingo, mis hermanos, Dios hace maravillas, en la iglesia, congregada, cuando Cristo, es presentado, plenamente, ante ella, a través, de la predicación, del evangelio, Dios hace maravillas, Dios remueve, el pecado, Dios nos asemeja, además de su hijo, Dios vence, ese pecado, en nosotros, con esa arma, poderosa, Dios, para la destrucción, de fortalezas, que es el evangelio, predicado, fielmente, Pablo, encomienda, a Timoteo, en el capítulo, 4, de su segunda carta, a Timoteo, versículo 1, te encarezco, delante de Dios, es como si Pablo, fuera un coronel, y estuviera entregando, a su hijo, Timoteo, en presencia, de Dios, poniendo a Dios, y a Cristo, como testigo, Timoteo, esta es una labor, muy seria, esto es de vida, o muerte, lo que usted va a hacer, Timoteo, te encarezco, delante de Dios, y del Señor, Jesucristo, que juzgará a los vivos, y a los muertos, que prediques, la palabra, que estés a tiempo, y fuera del tiempo, Timoteo, Cristo, va a volver, Timoteo, y Cristo, te va a buscar, predicaste, mi evangelio, Timoteo, advertiste, a los pecadores, que están en depravación, total, que hay un infierno, que los espera, si no se arrepienten, Timoteo, predicaste, que hay un solo camino, y es Cristo, que deben entrar, por la senda angosta, que deben creer, en Cristo, para ser salvos, que se den salvos, por medio de la fe, solamente en Cristo, mis hermanos, me recuerdo, un escalofrío, de, ver ese día, y ver a los predicadores, delante de Cristo, especialmente, esos predicadores, que se inventaron, otro evangelio, y Cristo, les va a preguntar, de su trono, predicaste, mi palabra, apartados, de mí, malditos, algo que haces, como fuego, ya sufre, que es lo que, debe hacer, el predicador, ahí mismo, más adelante, en primera, Timoteo, en segunda, Timoteo, cuatro, versículo, cinco, pero, tú, sé sobrio, en todo, soporto, a las aflicciones, haz obra, de evangelista, Timoteo, sale a la calle, y evangeliza, no, predica la palabra, a la iglesia, y haz obra, de evangelista, en la iglesia, lo que la iglesia, necesita, Timoteo, es una comprensión, más profunda, de las inescrutables, riquezas, de Cristo, Timoteo, esas riquezas, no tienen fondo, eso es lo que significa, inescrutable, nunca, tocaremos el fondo, del evangelio, y la riqueza, de Cristo, pero, haga obra, evangelista, con ellos, Timoteo, cumple, tu ministerio, y que no es, el evangelio, que la iglesia, de Cristo, debe predicar, vamos a ver, que no es, el evangelio, en el siglo, 19 y 20, a finales de 1800, y principios de, 1900, se levantó un hombre, en Estados Unidos, llamado Kenio, y él empezó a hablar, de esta pauta, cuando, que usted regresa, que le hacían levantada gente, hablar de pautas, y aquí hay una de esas pautas, este predicador decía, el pecado, no es una inhabilidad, que no nos deja, desarrollar todo nuestro potencial, lo que hizo Cristo en la cruz, es quitar el pecado, para ahora, el hombre, gobernar, esas leyes espirituales, ahora el hombre, es un super hombre, porque no tiene pecado, ahora el hombre, puede gobernar, el mundo espiritual, puede gobernar, dar la riqueza, a su favor, un super hombre, y como, ese super hombre, iba a ejercitar, ese super humano, impotencia, que lleva adentro, mediante actos, entonces este hombre decía, Dios creó el mundo, por su palabra, no por la Biblia, por otra palabra, oral, él hablaba, y venían cosas, entonces los creyentes, por su palabra, pueden llamar cosas, que no son como, si pueden, se le van a suceder, pueden reclamar cosas, hacer confesión positiva, porque son super humanos, en potencia, y con su palabra, lo puede todo, con su palabra hablada, por encima, de la palabra escrita, y saben que es lo triste, eso es antivíblico, totalmente antivíblico, pero es lo que usted escucha, en muchos lugares, que se llaman, iglesias cristianas, este es uno de los padres, del Evangelio de la Prosperidad, y eso no fue, lo que Cristo llamó, a su iglesia a predicar, Cristo llamó, a predicar a su iglesia, el Evangelio, de las inesfrutables, de la iglesia de Cristo, ahora, en quinto lugar, ¿por qué Dios eligió, este método? ¿por qué Dios eligió, este método? vamos a ver, varios motivos, de por qué la predicación, porque aquí predica, en primer lugar, porque el púlpito, nos unió, ya saben como alguien definía, a un cristiano, alguien que cerró la boca, alguien que se quedó callado, Romanos 3, 19, todo lo que la ley dice, lo dicen los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre, y todo el mundo queda, bajo el juicio, de Dios, antes del Evangelio, antes de Cristo, el pecador tenía la razón, y eso hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba, pero llega el Evangelio, y le cierra la boca, se da cuenta que es un ignorante, que no tiene ninguna excusa, para justificar su pecado, que debe cerrar su boca, y más bien abrir su oído, y sentarse a escuchar, porque no sabe nada, eso es la predicación, desde el púlpito, es como si usted viniera, al trono de Cristo, y se sienta como su súbdito, se arrodilla ante ese trono, dice, habla, que tu siervo escucha, no voy a pelear, no voy a rebatir, voy a ser callado, como un siervo, callado y silencioso, oyendo tu voluntad, para mi vida, dice Bacuc 2, versículo 19, hay del que dice al Padre, despiértate, y a la piedra muda, y a la piedra muda, levántate, podrá él enseñar, puede un ídolo enseñar, versículo 20, mas Jehová, está en su santo templo, esta iglesia, en el santo templo de Dios, la iglesia reunida, calle delante de él, toda la tierra, eso hace la predicación, nos humilla, la predicación, no es un conversatorio, una mesa redonda, que piensas tu, de este tema, y que piensas tu, y que piensas tu, no, la predicación es, calle, delante de Dios, porque así dice el Señor, así dice el Señor, a través del púlpito, la verdad es presentada, de una manera, persuasiva, de eso Pablo dice, que él derribaba argumentos, y toda actividad, que se levantaba, contra el conocimiento, de Dios, él persuativa, persuas, hacía una labor, de persuasión, sobre los hombres, a través de la predicación, del Evangelio, persuadimos a los hombres, segundo a los Corintios, 5, 11, otra ventaja, de la predicación, pública, es que toda la iglesia, es conducida, por un mismo texto, por un mismo libro, durante la semana, todos leemos, diferentes lugares, de la Biblia, pero cuando nos congregamos, como iglesia, lo hacemos como un rebaño, a escuchar, el pastor lo mismo, de nuestras almas, nuestro Señor Jesucristo, a escuchar, lo que él tiene, para decirnos, como un rebaño, como su pueblo, y ahora, que debemos hacer nosotros, respecto a la predicación, de la palabra de Dios, vamos a ver algunas, aplicaciones, la primera aplicación, prepare su corazón, para oír, la palabra de Dios, y una manera, de preparar, su corazón, es considerando, la responsabilidad, que tiene el predicador, de orar, de luchar, con un texto, de entender, el significado, del texto, y no lo que él se imagina, que está diciendo, sino lo que realmente dice, luego suplicar, el Espíritu Santo, que le ilumine, para saber, cómo presentar, el significado, del texto, de una manera, que la iglesia, lo comprenda, y lo aplique, a su vida, de una manera, de preparar, nuestros corazones, orando, por el predicador, orando, por el pastor, de eso, el Pablo pedía, a la iglesia, que oraran por él, para que le fuera, a la palabra, que él hablara, como debía hablar, es una carga, que sobrepasa al hombre, porque el hombre, como dice la iglesia, está predicando, delante, de Dios, se imagina usted, hablando del libro, delante del escritor, del libro, se estaría, muy cuidadoso, de lo que debe decir, que así está Dios, delante de los predicadores, tomando notas, no atraer esas notas, mentira, de lo que hice, usted tardía, dijo eso, porque no estaba ahí, delante de usted, y eso yo, no lo dije, eso salió, de su corazón, usted se lo inventó, no está en la Biblia, por eso, debemos orar, por el predicador, que tiene una responsabilidad, enorme, delante de Dios, preparemos, nuestro corazón, leyendo, fielmente, la palabra de Dios, durante la semana, recuerden ustedes, la perra, que nos acuerda, hasta ahora, hace ocho días, en la predicación, Filipenses 1, 8, dice Pablo, que él amaba a la iglesia, con el entrañable, amor de Jesucristo, y sabe donde más se encuentra, esa expresión, de entrañable amor, en muchos lugares, del antiguo testamento, déjenme ponerme escudo, recuerden ustedes, cuando Salomón, iba a partir ese bebé, dos, porque no se sabía, quién era la mamá, y que hace la verdadera madre, antes que Salomón, iba a partir ese bebé, por la mitad, dice que se le conmueven, las entrañas, por su hijo, y dice, no, déselo a ella, no lo mande, y que dice Dios, acerca de los suyos, en Jeremías 31, 20, dice, no eres hijo hebraí, precioso para mí, ni el niño en quien me deleito, pues desde que hablé de él, me acordé de él constantemente, por esto, miren lo que dice Dios, acerca de sus escogidos, mis entrañas, se conmovieron por él, ciertamente de él, tendré misericordia, dice Jehová, y Lucas 1, Zacarías, el padre de Juan el Bautista, alaba a Dios, por la entrañable misericordia, que a Dios se le conmovieron las entrañas, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto, la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas, en sombra de muerte, para encaminarnos con los pies, por caminos de paz, pero a Dios no se le conmovieron las entrañas, por toda la humanidad, sino por los que él escogió, desde antes de la fundación del mundo, usted va a dejar plantado, aquel por el cual, sus entrañas se conmovieron por usted, no va a ir sin ninguna justificación, a ese que le ama, entrañablemente como ninguno, mis hermanos, el amor de Cristo, es suficiente preparativo, para venir el domingo, y ansiar ese día, ansiar el día en el que me encontraré con mi Salvador, y el que quiero estar a sus pies, como María, que estaba a los pies del Maestro, escuchándole, así debemos nosotros estar el sábado, con expectativa de decir, hermano, no mañana voy a escuchar a un pastor, no, mañana voy a escuchar, a mi Salvador, él va a estar ahí en esa iglesia, desde el púlpito, y él va a hablar a mi corazón, ¿cómo no voy a ir? ¿cómo no voy a ir? Imposible no ir, no encuentro excusa para no ir, esa es la expectativa que debemos tener, no sé cuántos vieron esta semana, a un niño llorando, porque en la laminita le salió un jugador de fútbol, y lloraba el niño, ahora dígale, este es el niño que se va a encontrar con Messi el otro día, ese niño no duerme esa noche, ya es mañana, casi fue el otro día, así debemos estar nosotros, ese niño está así por un ídolo, mucho más nosotros, por el Dios verdadero, al otro día me voy a encontrar con Dios, el sábado debemos decir eso, porque el domingo, él está aquí presente en medio de nosotros, la reina de Sabá, preparó su corazón con preguntas difíciles, para encontrarse con Salomón, y viene la reina de Sabá, y ver a sabiduría de Salomón, sus riquezas, y que se quede asombrada, eso es lo que hacemos nosotros como creyentes, durante la semana nos preparamos, esta reina escuchó la fama de Salomón, venían rumores de un rey muy rico, y muy sabio, y eso es lo que debemos hacer nosotros durante la semana, leer la Biblia, porque ahí están los testigos que nos dicen lo glorioso que es Cristo, para venir el domingo a encontrarnos con él, y decir, no se me dijo ni la mitad de lo glorioso que eres o Cristo, eres mucho más grande de lo que yo escuché, y quisiera terminar dirigiendo a los que están aquí sin Cristo, ¿cómo vas a recordar tú el púlpito cuando mueras? solo hay dos opciones, para recordar el púlpito, o con amargura, en el infierno, pensando por qué escuché la predicación, sino para añadir más tormento a esta llama, o escucharlo desde el púlpito, o recordarlo en el cielo, y decir, gloria a Dios, que desde el púlpito le mostraron a Cristo, el camino, y creí en Él, y ahora estoy en la gloria, ¿cómo vas a recordar este púlpito? cuando mueras, en cierta ocasión murió un rico, le abrió sus ojos, en el infierno, según la palabra de Jesús de Riqui Lázaro, y Abraham me dice, desde el seno, si no llenen a Moisés, y a los profetas, no se persuadirán, en otras palabras, la manera de evitar caer, en este lago que abre con fuego y azul, eso llena a Moisés, y dice a los profetas, eso escuchando el Evangelio, arrepintiéndose de los pecados, confesándolos todos, de manera específica y concreta, y creyendo en el Señor Jesucristo, que bendición es el púlpito, mis hermanos, debemos dar gracias a Dios por, sus predicadores fieles, y orar que sea levantando, hordas de predicadores, que fielmente prediquen su palabra, vamos a orar, Señor, te alabamos, te bendecimos, por este glorioso Evangelio, de las inescrutables, riquezas de Cristo, oh Dios, no tenías, ninguna necesidad, de inspirar un libro, de entregarnos la Biblia, de entregarnos predicadores, apóstoles, profetas, pastores, oh Dios, pero en tu entrañada de misericordia, se conmovieron tus entrañas, soberanamente, por los que a ti te plazas y escogieron, y a esos, tú les envías evangelistas, predicadores, que les saben de Cristo, que les prediquen el Evangelio, oh Dios, y gloria a ti, porque somos uno de ellos, que hemos oído fielmente, la predicación del Evangelio, Dios, preserva esta iglesia, en la doctrina de los apóstoles, y que haya en nosotros ese anhelo, ese amor por Cristo, que nos obligue, que nos siente siempre en esa silla, a oír la palabra de Dios, y a ponerla por obra, oramos en Cristo Jesús, amén. Muy bien, podemos cantar un himno, el himno Victoria en Cristo, el himno victoria en Cristo, preste señor,